Como el vídeo de hoy es literalmente surrealista, he decidido hacer esta intro aún más surrealista Son ahora mismo, Rubik y Hora Te lo digo ahora mismo, son las 8 y 41 de la mañana Y estamos aquí en medio del mundo con un precioso largo de fondo Y si os contara yo por qué hemos terminado aquí, este vídeo se haría eterno Así que ir todos ahora mismo a mi Instagram y voy a dejar una carpeta de victorias destacadas de toda la aventura Y entenderéis por qué estoy ahora mismo aquí grabando esta intro Así que todos a mi Instagram que lo vais a tener por aquí en pantalla y abajo en la descripción para ver esta increíble aventura ¡Pero antes quiero que todo el mundo quise el cálido de Hora 4! Ahora sí, os voy a explicar el vídeo Estaba yo tan tranquilamente el otro día en directo en Twitch Que por cierto, ir a seguirme porque estas locuras solo pasan en Twitch Empecé a jugar todo normal, pim pam, truco truco Y de repente empezó a subir gente a mi habitación y estaba que si Ata, que si Adrián, que si Nebu Y en un momento de estos me levanté de la silla para ir al baño a peinarme y me dijo Nebu Oye Exhal, ¿me dejas jugar la partida? Y yo no quería dejarle jugar pero al final se sentó en mi setup y le dije Venga Nebu, juega Y ahora viene Empezó Nebu a jugar la partida cuando de repente se me pasó por la cabeza a decirle Nebu, si ahora mismo ganas esta partida En cuanto termine el directo te prometo que bajo tu setup y te meto 100€ en tu cuenta de Fortnite Pues que yo no sé, es que yo no sé ni para qué digo eso Simplemente reventar el botón de likes y suscribiros Y de verdad, si queréis que rete a más youtubers de la Epic House a este tipo de cosas Todo el mundo ahora mismo reventando el botón de likes y suscribiéndose Y ahora sí, vais a ver lo que pasó cuando Nebu se sentó, se puso a jugar Y acto seguido yo le dije Nebu, si ganas esta partida Te metes 100€ en tu cuenta de Fortnite ¿Tú en serio cuánta gente va a pasar por aquí? Ey, ey, ey Tú para, para, tío En serio, tío, júrganme a dónde te pego, tío Hermano, pero ¿qué vais a hacer? Nebu, tío, es como un infante Matarle No, 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 pate, Nebu no es Nebu, tío Nebu, ya estáis el próximo Tío, es un femenito Ahí se le escucha, Nebu Me gusta con ese error, tío Haber nacido, perro Mira, ahora te voy a dar otro Nebu, tío Nebu Chavales Y estamos en directo Menudo cabezón tienes, Exhal Déjame uno, déjame uno Una, una Vale, Nebu, si ahora mismo la gana Te he metido 100€ en forne ¿En serio? Jura Te lo juro Ya está Pero, ¿cómo tienen los gráficos tan altos, brother? Nebu, que soy de la NASA Ya está Ya, ya, ya te veo Y va a robar el setup Y le he dicho Si gano la partida, tiene 100€ Literalmente falta aquí ¿Qué pasa? ¿Para estar todo el día fijado? Literalmente Y Ruby Ah, el inventario Pues Karen No hay un enemigo No tiene nada No, no Es que es mi tarde Uy, generalmente como lo mate Nebu ¡Oh, no! ¡Kutaku! ¡No! ¡No puede ser! ¡Gacho! Nebu, ahora mismo Si las ganas Yo solamente espero que el chat Me esté apoyando Y quiera que gane Para los 100€ Porque si no Vale, aquí hay gente No, que hago ¡Es que, tío! ¿Nebu lo matas? ¡No! ¡Dios! ¡Qué como voy a la perra! ¡No! Es un muy ataco, tío Literalmente Nebu Ahora mismo Si las ganas No me lo creo Literalmente Nebu ¿Cuándo fue la última vez Que te hinchaste? Hoy en mi setup Es verdad ¡Uuuuuh! Nah, es que Nebu tiene Es que Es que Ahora le hace un dedo Para eso No me voy a pedir ¡Ja! Ruby, por favor Se ha caído el idiota ¡No! ¡No! ¡No, Nebu! ¡No! ¡Tienes otro! ¡Aaah! Yo creo que le mato ¡Madre mía! No voy a ganar, eh, yo creo, Tim Me nota mal, eh Estoy frío ¡Ja, ja, ja! ¡Aaah! ¡Ah, que juega al mando! ¡Ah, hostia! ¡Uf, me rayo! Me ha rayado ese F3, eh Me ha rayado, Mike, este pavo Nebu, tío, no Nebu Si Nebu van a se va a hacer un pajo de esta ¡Bueno! ¡Es que lo están destruyendo, tío! ¡Es paz! Con esto meto solo 200, eh Nebu, ¿me rayo? ¿Me tendré que empezar a rayar? A ver, yo soy para tú ¡Uh, uh, uh! Un mini solo, eh ¡Uh, uh! ¡Eso dolió, parce! ¡Eso dolió! ¡Bru! ¡Bu bonito, eh? ¡Es muy visual, tío! ¡Ojo! Es que le ve un poquito Nada más bajan de todos, tío ¡Uno, lo bajaron! ¡No me ha rayado! ¡Bueno! ¡Bueno! ¡Es verdad! ¡Noooo! ¡No! ¡No, yo paso! ¡Bruh, bruh, bruh! ¡Ah, tío, cuarenta! ¿Cuarenta? ¡Uh! ¡Oh! ¡Aaaaaah! ¡Qué cojones! Chavales, soy de la mardilla ¡Síga de la mardilla! ¡De burones! Quiero llorar ahora mismo, tío ¡Uuuh! ¿Cómo le doy 150 en el rap? Pero, pero, es que está en el tiro justo Bueno, me estoy bajando el pene porque quiero llorar, eh ¡Ala, tío! Vale, estamos bien ¡Sambala, Sambala! ¡Nene, na, na, no, na! ¿Por qué no arritas con la arritita parece pringado? Porque prefiero pasar primero Vale, que eso le cae 6 Vale, te malo ¡Oh! ¡Oh! ¡Se está riendo en mi cara! ¡Se está riendo en mi cara! ¡Se está riendo en mi cara! ¡Newu, es que es un poco incómodo, tío! ¿Ya te lo ha trabajado, hermano? ¡Newu! ¡Newu, saluda que te dijiste a la página de ese lado! ¡Newu! ¡Newu! ¡Newu, salió! ¡Newu había crema de cara! ¡Newu había crema de cara! ¡Todo el mundo ahora mismo seguiéndome en Twitch! ¡Newu voy a perder 100 euros ahora mismo! ¡Si no te lo quieres perder, ven ya! ¡Si Neewu ahora mismo gana esta partida, le tengo que dar 100 euros! ¡Va a hacer la League Classic de Mateo! ¡Newu! ¡Newu! ¡Newu va a hacer la League Classic de Mateo! ¡No me lo he creado! ¡Oh! ¡Calla, calla, calla y disfruta del final de la partida! ¡¿Qué está pasando?! ¡Oh, bailo! ¡No tengo lo para uno! ¡Uno y ya está! ¡No me lo he creado! ¡Vamos a lo que está! ¡Ese tío es mapeo! ¡Newu la puede perder! ¿Tú darme los 100 euros? No puede ser Cuando después de la tienda, bajo tu setup y te lo metes en forral, ¿vale? Vale ¿Te lo has hecho? ¿Te lo has hecho? ¿Te lo has hecho? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? ¡Aaay! ¡Qué mala suerte, tío! ¡Quiero llorar! Un placer, chavales, pásame por aquí ¡Ja, ja! ¡Chao! Estoy ahora mismo sin palabras Estaba yo tan tranquilo en directo Como habéis visto, de repente se mete Nebu y me dice Déjame jugar una partida Se me pasa a mí por la cabeza decirle Si ganas la partida, te doy 100 euros Ya habéis visto lo que ha pasado Y por eso ahora mismo estoy aquí en el setup de Nebu Preparado para cumplir la promesa Que he dicho en el directo De que si la ganaba, le tenía que dar 100 euros Nebu, algo que decir Sinceramente, han sido los 100 euros más fáciles de mi vida Rayadísimo, chavales O sea, primera partida ¡Y se ha sacado la p***! ¡Se ha paseado por la partida! Y 10 kills Así que nada, por eso estoy aquí en el setup de Nebu Para meterle ya los 100 euros Así que Nebu Adelante, todo tuyo Voy para allá Además, quiero una skin casi relacionada a mí, métete ¿Cuál quieres? Quiero la sorbetina Uy, la he visto llorando es muy tope Así que nada, procedemos a meterle Bueno, ahora no son 100 porque ha habido Está la rebaja 80 más 20 80 más... Vale Literalmente, me estoy literalmente cagando en mi estampa Y vamos a meterle los pavos a Nebu 3, 2, 1 ¡Vamos! Más 15.000 pavos Bueno, 13.000 Primeros 80 euros gastados 14.460 pavos Y ahora vamos con lo que queda Así que vamos con esto Lo quiero hacer rápido Porque es que si no me va a doler mucho ¡Ah! Dale, dale, no tengas miedo Hazle la cuenta, ¿verdad? ¿Lo hago yo? 3, 2, 1 ¡Pum! Sí, sí, exacto ¡18! ¡Ay! ¡17.000 pavos! Nebu, ¿tienes ahora mismo para comprarte la tienda entera? Estrenando los pavos que le he metido ya Quiero este, gracias Se queda con 13.260 pavos Promesa cumplida Nebu ganó la partida Le he metido los 100 euros Y me voy llorando Esta noche no duermo Simplemente todo el mundo Siguiendome en Twitch Que lo vais a tener por aquí en pantalla Y abajo en la descripción Para no perderos Estas locuras que pasan en directo ¿Puedo pedir los likes? Pide los likes Quiero mínimamente en este vídeo 40.000 likes Por el dinero que se ha dejado Exhal Mínimo, mínimo, mínimo 40.000 40.000 likes Y todos Siguiendome en Twitch Y suscríbete al canal de YouTube Y suscríbete al canal de YouTube Yo, sinceramente Después de lo que acaba de pasar No tengo nada más que añadir Adiós Voy a jugar al Fortnite Venga Es que 13.000 pavos ¡VAMOS!